Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en este videito La verdad es que tengo buenas noticias y tengo malas Más malas que buenas, y más buenas que malas, bueno, está regulado, ¿no? La cuestión está en que YouTube te pide normalmente que cooperes con otros youtubers, ¿ok? Para que... Pues para hacer que sea tu audiencia, tener más likes, este... Más que nada tener suscriptores y aumentar tu audiencia, ¿no? Es una de las principales razones Ahora, me dije, bueno, vamos a buscar gente que quiera cooperar Que quiera hacer de su canal algo chingón Vamos a buscar gente que sea capaz, ¿no? Dije, bueno, vamos a buscarnos usuarios con subs no tan cañones Por así decirlo, con usuarios de menos de 10.000 suscriptores Digo, yo también no soy alguien que sea muy potencialmente cabrón en suscriptores Así que dije, pues bueno, vamos allá Vamos a intentar esto Y dije, bueno, vamos a poner The Mexican Gamer y a ver a qué sale, ¿no? Salieron un montón de chavos que les gusta Minecraft Más que nada chavos que les gusta Minecraft Y que les gusta Battlefield, COD y todo ese tipo de juegos de shooter Son buenos, la verdad, no digo que no, no los he jugado Pero se ve que son bastante buenos los chavos y eso Así que fui encontrando algunos a lo largo del camino, a lo largo del terreno Y les dejé un mensajito al amigo Ya me ha gustado mucho tu video Quisiera ver si te gustaría hacer una serie de Minecraft conmigo O cualquier otro tipo de serie ¿Qué dices? Así ganamos todos y nos compartimos los subs, ¿vale? Resultó que encontré a un chavo Que fue el primero que me respondió Él tenía alrededor de 700 No, no es cierto, de 400 suscriptores Y dije, bueno, yo acabo de tener 1000 Así que, pues, bueno, vamos a compartirnos ¿Por qué no? Digo, probablemente sea el que yo Sea el que salga perdiendo yo Por el hecho de que mis 1000 suscriptores Suponiendo que se van todos con él Yo voy a ganar 400 y él va a ganar 1000 Por así decirlo, ¿no? Él va a ganar más que yo Segunda Ya compré servidor para Para poder jugar con amigos Y ahí salgo perdiendo nuevamente Porque él no está aportando nada de dinero Como para hacer ese servidor, ¿ok? Como para decir Bueno Te pongo 30 pesos, carnal Para que sigamos haciendo los videos No pone nada, carajo Yo se los dije, la neta No pongas nada No quiero nada de tu dinero Simplemente lo que quiero Es que tengamos mejor audiencia En el canal, ¿no? Hablando con youtubers, ¿no? La verdad No voy a mencionar nombres Porque no tiene chiste Echarle caca a los demás Digo, cuando apenas van Van haciéndose famoso Digo, a mí no me gustó O bueno, más bien dicho No me gustaría Que llegara un güey Que me echara caca igual Entonces No hagas lo que no quieras Que te hagan, ¿no? Por ejemplo Pues también no soy un youtuber Muy potencial Que digamos Como para que llegue un güey De 15 mil suscriptores Y diga Ese güey es un pendejo Y la neta No se metan jamás a su canal Está súper aburrido Y la chingada Eso a mí no me gustaría Aunque sea Aunque él sabe Que no es cierto Que mi canal no es aburrido De que no subo gameplays De hace miles de años Pues no me gustaría Que me llegaran Y me echaran caca así, ¿no? Realmente Entonces pues no voy a decir nombres Pero simplemente este video Pues me relaja un poco más Hablar acerca de este tema Con ustedes, ¿no? Y para que sepan más o menos Qué es lo que está pasando Dentro del canal, ¿no? Esto fue hace aproximadamente Cinco días Hace cinco días Debió haber subido este video De hecho van para una semana Y realmente pues No lo he subido Porque he estado muy Atorado en la chamba Diseñando Haciendo miniaturas Para nuevos Nuevas series Creando nuevas series Con amigos Que ni siquiera Me imaginaba Que me iban a ayudar En este tema, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Ni siquiera son youtubers Para empezar Los amigos Con los que me van a ayudar Para hacer este tipo de series En cambio Si hay uno Que es potencialmente Un youtuber Porque ya quiere Comenzar a grabar Igual que yo Quiere comenzar A llevarse su lana A estar en una network Y hay muchas networks En las que no te ofrecen Nada de requisitos Y puedes seguir ganando La verdad es que Eso es lo que él quiere Lo único que le falta Creo que es Un poco de ganas Así como yo lo veo Le falta un poco de ganas Pensar las cosas Cómo las va a hacer Meditarlo bien Y por último Pero no No menos importante Pues tener unos headsets Porque no tiene Ya empecé a grabar Con él Sin ningún problema Ok No tiene headsets Lo que tiene es una lab Y bueno Saben que tiene micrófono Incluido Eso es un Siento que es un youtuber Potencial Que va a tener Muchos suscriptores De hecho Siento que va a tener Más que yo La verdad Es un chavo muy gracioso La verdad Si tiene el toque Para ser youtuber Un gamer youtuber La verdad Si tiene el toque Muy chingón Tuve Bueno Tengo otro amigo Que obviamente subía Gameplays De League of Legends Solamente Y empezaba a subir De Motherland Poderlands Ah bueno Algo así se llama ese juego No lo he jugado La verdad No me llama la atención Creo que lo jugué Alguna vez Pero no pasé De la tercera misión Ya dije Ya basta Ya me aburrió Le ofrecí esto Con la intención No de que yo gane más Sino con la intención De que ganemos Los dos De eso se trata Hacer una cooperación Entre youtubers Para poder ganar más Pero pues No toda la gente Lo entiende Y piensa que uno Nomás lo hace Por beneficio propio Y bueno Esto me ha pasado Con estos youtubers Que estuve buscando Para hacer una serie Y Híjole Que mala experiencia Con los primeros Son los chamacos Más mamones Estúpidos Inadaptados Sociales Y los más idiotas Que jamás haya conocido La verdad Porque se sienten Soñadísimos Es como Explicarlo Se sienten Tan chingones O sea Nomás porque Se crean sus miniaturas Acá bien locochonas En 3D Digo Si lo podría hacer No tengo el tiempo Para hacerlo Ok Podría pedírselo A alguien que me lo hiciera No tengo el dinero suficiente Para estar haciendo miniaturas A cada rato Ok Los güeyes Se sienten Muy chingones Porque Ven mis videos Y dicen No tienes ningún like Yo tengo 7 likes Y el primer güey Al que Con el que hablé Me dice Es que sabes Que Que Tengo 13 likes Al día Tú no tienes Ni 7 Me meto a su video Y tenía 13 likes De hace 4 meses Que subió el video Y le digo A ver Carmen Para empezar Dime una cosa ¿Por qué crees Que no tengo likes? ¿Cuántos videos subes al día? ¿Tú crees que toda la gente Ve mi video completo? No En las estadísticas Viene que vienen A veces hay personas Que llegan y dicen Vamos a ver Que subió este güey Y pues bueno Ven que subió Skyrim Y a todos les gusta Skyrim Y lo que hacen Pues lo ven Y ven 5 minutos 10 Se acabó Y ya no ven más Porque no tienen mucho tiempo En mi canal Hay más personas grandes Que menores ¿No? La gente que se dedica A hacer videos Para niños Aunque bueno Suena feo ¿No? Pero es cierto Que se dedica Con el fin de hacer Bromas idiotas Con No superarse A hacer videos Para niños De entre 7 a 16 años A 17 Son gente Que no quiere superarse En la vida La verdad Que no tiene la capacidad Al menos Sin embargo Hay muchos youtubers Que si lo hacen Y tienen esa capacidad Para tratar a los niños Y a los adultos En diferentes rangos ¿No? Adultos groserías Niños no groserías Y cosas tontas ¿No? En tonterías Y eso es lo que hace Un youtuber Pues que sea grande ¿No? Más que nada Pero sin embargo A los que se dedican Nada más a hacer Programas para niños Por Dios santo Ya maduren Ya están grandecitos Digo Aparte los niños Ya no son iguales ¿No? Como antes Y contando por región Por país No somos iguales Todos Por ejemplo Con este tipo Con el que hablé Tiene 16 años Dije Mierda Voy a jugar Con un niño De 16 años O 15 Algo así tiene Creo que tiene 16 De hecho Dije Voy a jugar Con un niño Tengo 24 años Coño Voy a Voy a estar diciendo Ah eres un pendejo La neta Estás bien wey Se va a enojar Se va a sentir acá Y la chingada Y va a valer gorro ¿No? Bueno Ahí está una de las cuestiones Dije Bueno Pues ni pedo Vamos a dejarlo A ver que tal Dice Oye ¿Puedo invitar a un amigo? Le digo Si mientras más Seamos mejor Le digo Si llegamos a ser 5 Que chingón va a estar Porque la neta Va a ser un desmadre Un despapalle Bien loco De que yo acabo De invitar a alguien Y pues ya me confirmo Que si Siempre no pudo Por otras cuestiones Personales Pero dije Bueno pues invita A los que quieras No, no importa El wey este es mexicano Y invitó a un amigo De otro país Países bajos Dije Bueno Le digo Oye pero si es de allá ¿No crees que se le lagué? El servidor es de 20 slots Nada más Y le digo Si no Pues ya ni modo ¿No? Dice Bueno pues sí Resultó que su amigo Tiene 15 años Y dije Bueno Pero es nada ¿No? Dije No hay de otra Entonces Empecé a hablar con él Y es Es alguien muy muy inmaduro La verdad Es un niño muy estúpido Él no entiende Que estoy enfocado En hacer esta serie O sea que yo estoy poniendo El server Que yo estoy poniendo Que nos unamos ¿No? Yo soy el que está organizando Ellos ya ni están haciendo nada Carajo No está enfocado En que yo lo que quiero Son más Suscriptores Porque llegando a los suscriptores Lo que dice Minerboard Tú consigues suscriptores Ahorita no te preocupes Por lo demás ¿Ok? Y le digo ¿Pero por qué? Dice Llegando a los suscriptores Vas a tener más visualizaciones Vas a tener más Me gusta Vas a tener más comentarios Vas a tener más favoritos Vas a tener más todo ¿Ok? Ahorita no te preocupes Entonces tú Concéntrate en conseguir más subs Le digo Órale va Y sí Dicho y hecho Llega a los mil Y tengo un chingo de visualizaciones Y tengo comentarios Likes todavía no tengo Pero pues ya están Ya están llegando ¿No? Ya poco a poco Y dije Bueno pues va ¿No? Vamos a jugar con morros No hay pedo Lo que pasa es que Este güey es un niño Completamente es un niño Me metí a su canal Su portada Es un diseño muy malo Parece que lo hizo Él mismo realmente Que no sabe nada De diseño Que nada más Les recortó el fondo Con photoshop Y los fue pegando Y así Ya le valió borro ¿No? La verdad es que Sus videos no son malos Pero Se enfoca mucho A la cosa De hacer pendejadas Solamente pendejadas No toma los juegos Por el lado De decir Bueno vamos a concentrarnos Y vamos a rifarla Bien cañón ¿No? Vamos a hacer pura pendejada Y se acabó Esa es su Su mentalidad Y la verdad es que Se me hizo muy pendejo Porque le digo Bueno oye Pues vamos a hacer tal cosa Vamos a hacer esto Y vamos a hacer estos videos juntos Y me dice Pues es que Sabes que la verdad A mi no me importa Tienes un servidor Yo me uno Si tu tienes un servidor Digo Ah bueno Ya se como va la cuestión Lo estuve pensando Un par de horas Después eso pasó A un día Y dije Bueno Podría aceptarlos Como primer juego Para tener un poco De experiencia Con otros youtubers ¿No? Pero después dije Bueno Y tengo otros amigos Que ni siquiera son youtubers Y me van a ayudar Porque estoy aceptando Esta bola Inútiles ¿No? O sea Tienen 10 suscriptores Cada 4 meses Porque cada 4 meses Suben un video O sea No tienen la claridad De que A esto me quiero dedicar ¿No? Realmente Y ya Ya está Haciéndose posible El sueño Realmente ¿No? No tienen esa claridad Yo le digo Ah bueno Porque por cierto Me dijeron Los dos Me dicen Oye es que Nada más En tu video De mil suscriptores Nada más Tienes 27 visualizaciones Y tienes Un like Utilizas bots O sea ¿En serio? ¿Son tan idiotas? ¿Así no sirven o son idiotas? Digo Si yo utilizara bots Para empezar No tendría mil suscriptores En primera Me hubiera puesto 52 mil Para empezar Si tuviera bots Una Dos Dos Si tuviera bots No estaría en una network Nadie me aceptaría Me corren Porque ellos son los que vigilan Ellos checan el pedo Y saben cuando uno mete bots ¿No? Te cancelan el contrato Ya no cobras Y te mandan a la goma Esa Dos Luego tres Si tuviera Pinches bots ¿Crees que Compraría un server Para buscar suscriptores Para buscar Administradores Este En mi canal Chafas O más que nada Para agarrar Y Comprarme el server A lo pendejo Y buscar pinches Youtubers Inútiles Como ustedes Para jugar ¿Crees que buscaría algo así? Buscaría Youtubers De mi clase O sea De mi clase Económica De mi clase De suscriptores Si tengo 50 mil Suscriptores No voy a buscar Un wey De 400 Suscriptores Pendejos Como tú Wey O sea No te cabe eso En la cabeza Wey Saben ¿Saben por qué Ellos tenían Más pinches likes? Por lo mismo De que suben Un video Cada tres meses Ya lo he probado Mi canal De eso Se trataba Antes Cuando no existía El copyright En Youtube Yo subía videos De lo que a mi Se me antojaba Y las mayorías Eran musicales Que era lo que hacía Que la gente Que le gustaba Mi mismo tipo De música Buscaba Y encontraba Mis videos Porque mi canal Está abierto Desde el 2008 Desde el 2009 De hecho Desde el 2009 Porque Youtube Fue creado En el 2008 O sea Y entraban Y era El primer resultado Que encontraban Eran mis videos Era por lo menos El tercero ¿No? Lo encontraban Lo veían No existía el HD Se veía feo Y ya El chiste Era ver el video A medias Y escuchar la música Se metían ¿Qué es lo que hacía? Subía un pinche video Cada año Tenía 18 mil millones De visualizaciones Y 400 mil likes Y eso es lo que pasa Cuando agarras Y subes un video Con tiempo ¿No? A los usuarios Les das La oportunidad De decir Bueno a ver ¿Qué ha subido este güey? Ah sigue subiendo Lo mismo Ah miren Este no lo he visto Es el de los primeros videos Lo voy a ver Y le voy a dar like Porque pues Ya tiene antigüedad Pero no es lo mismo aquí Lo que pasa Es que aquí Agarra uno Sube Uno cada día Y los que pueden ver Pues lo ven Porque la mayoría Trabaja o va a la escuela Que ellos sean Los niños de mami Y que no trabajen Que no estudien O pongan Ustedes que estudian O sea ¿Qué les toma A medio día? Y ya no hacen nada Dicen que no tienen tiempo O sea Yo no entiendo eso Y la verdad Esa es la mala experiencia Con estos youtubers ¿No? La verdad Traté de meterme Con un youtuber Bueno Con youtubers Con arriba de 900 suscriptores Pocos Me han respondido Uno me respondió Me dijo Este es mi escape Para ver si quieres Hablamos Le digo Mejor te dejo el mío Y cuando estés tú Disponible Hablamos Porque yo lo he intentado Y realmente nunca Ustedes nunca están disponibles Ya no me contestó nunca O sea Me aceptó la solicitud En el escape Y todo Lo acepté su solicitud Y Ya no pasó de ahí ¿No? El güey siempre está desconectado Y la chingada Y dije Bueno cuando se conecta Algún día de estos ¿No? No hay pedo Yo voy a tener aquí mi server No hay ningún problema Bueno Eso pasó ¿No? Luego después Conseguí otro youtuber Que me llevaba Como 300 suscriptores Ok Como 350 suscriptores No, no es cierto No es cierto 250 suscriptores me llevaba Y nomás por eso Se puso Fresísima Banda Fresísima Por Dios santo Dije ¿En serio te vas a mamonear Nomás por eso? ¿Qué pedo con tu vida? Tus ganas de crecer Son Son nulas Güey Por eso no ganas Suscriptores Por eso no tienes Pinche Network Güey Neta Hay unos que tienen Network Y que no tienen Ni siquiera suscriptores ¿Y saben cuánto ganan? Como un dólar Güey Un dólar al mes Y eso les pasa ¿Por qué? Porque no crean Contenido Es a lo que me refiero Suben un video Cada tres semanas O cada dos O cada mes Cada cuatro meses Como no crean Contenido No están ganando dinero Uno de esos güeyes De los que Los del principio Los que me cayeron mal Los pinches niños idiotas Ahora ya sé Por qué les dicen Niños ratas Suena feísimo Y es malo Es muy malo Decirle así A los chavos Pero la neta Es que por algo Se los dicen Son castrantes Son mierda Son ojetes Güey La neta ¿No? Y pues uno de esos güeyes Me dice Es que yo no vengo aquí Yo lo hago por Yo no vengo aquí por dinero Yo lo hago por Por hobby Bueno no me dijo por hobby Yo le dije Es tu hobby Yo lo hago por diversión Le digo ¿Qué diversión ves en grabar Y que te vean? Eso no es diversión Para diversión Mejor me pongo a jugar solo Güey Se acabó O me pongo a jugar con un amigo Y no ¿Para qué grabo güey? No tiene ni chiste El chiste es que si vas a grabar Lo vas a subir Es para Para que te genere Por lo menos algo güey Una ganancia Y no forzosamente Dinero Si no podría ser algo material Una Que algún No sé No network Un patrocinador Te dé algo Por ofrecer sus productos ¿No? No forzosamente dinero Puede regalarte un mouse Sencillo Puede regalarte una cámara O sea cualquier cosa Hasta un pinche desodorante No hay ningún problema Pero pues yo no le veo el chiste A esos chavos La neta es que Son muy tontos ¿No? Y bueno Con este Este youtuber Bueno Esta youtuber Porque es chica Hace animaciones En Cinema 4D La verdad es que no es nada Difícil el programa Sino que más bien Te lleva tiempo Era como el de Minecraft Uno que salió Que era muy Muy sencillo Era más sencillo Que el Cinema 4D No recuerdo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Mindflash O algo así No No recuerdo Pero ahora va a hacer animaciones Era con las animaciones Que yo comenzaba a hacer Y la verdad Si me tomaba tiempo Porque si no le entiendes Al Al programa Pues Te toma tiempo Eso es lo que hace la chava Te enseña a animar En Cinema 4D Tu personaje de Minecraft Entonces Ay no mames Que hueva wey Estar viendo paso a paso Digo que muchos Animan en Cinema 4D Y no les queda nada feo Pero como para animar Minecraft Ahí Con toda la sarta De herramientas Que tiene Y estupideces No no wey No está chido Claro Te queda más Con una mejor calidad Pero Y tiene sus Videos de Minecraft En servidores O sea No tiene series Ni nada así Creo que tenía una serie Con alguien Pero la cuestión Es que yo llegué Y le dije Oye que pedo Pues vamos a hacer esto Y dice No Yo soy chica Y no gracias Y yo Neta wey Es que Nada más vi sus suscriptores Me ganaba por poquitos Ahorita en la actualidad Me faltan 6 6 suscriptores Para tener los que ya Tiene Cuando vi sus suscriptores Tenía 1555 Y yo tenía Como 1250 1300 Algo así Y ahorita que lo veo Ahorita en la actualidad Ella utiliza bots Se le nota Muy cañón Compro bots De un paquete de 20 Conozco los bots Claro O sea no soy nadie No soy nadie Estúpido ¿No? La verdad es que hay lugares Donde Te venden paquetes De 10 bots Al mes De 20 bots Y de 50 bots Ella compró el paquete De 20 Porque cada semana Sube 20 suscriptores Casualmente ¿No? Casualmente Exactitos 20 Y se los conté Porque hace poco Lo vi Y ya tiene 1571 No 1577 O 1557 O 77 Algo así Y pues ya nada más Me faltan 6 subs Para alcanzarla O sea Yo se lo dije En un mes Te alcanzo fácil Tú piensas que es por Tus suscriptores Que vas a perder Pues estás mal Hija Estás muy mal No se trata de eso Se trata de que ganemos Los dos Si ves que estás perdiendo Pues cancelamos la serie Y se acabó ¿Cuál es el problema? Y ya Eso sería todo Realmente Y bueno Los que menos esperaba Que me iban a ayudar Pues miren Aquí están puestos Ya empezamos a hacer Nueva serie De hecho ya tengo Grabados dos capítulos De la nueva serie Con un amigo Que pues el que les digo Que es potencialmente Un youtuber El rey Kuzgalans Tengo otra serie En espera Después de esta No creo que dure mucho esta Vamos a ver Cuanto dura Bueno Quién sabe Ya saben que siempre digo eso Y resulta otra cosa ¿No? Tengo en espera Otra serie Ok De retos Con otro amigo No es youtuber Ok Y tengo otra serie Con otro youtuber Que este Esta es la noticia buena Para que vean Chequense Este youtuber Tiene 40 suscriptores Creo me parece O 50 suscriptores Y se ha portado Bien buena onda Es bien chido Y también es mexicano ¿No? Se ha portado bien Chévere conmigo Yo le conté Y le digo Mira este youtuber Tal y tal Son unos pendejos De mierda No sirven para esto Nada más querían Todo para ellos Y la chingada Y dice Si a mi me trataron Igual Si los conozco Yo también fui con ellos Y me trataron De la chingada Y le digo Es que están muy mal Los chavos La neta Y tu te estás portando Muy chido Le digo Pues tu que quieres hacer Que te gustaría hacer Le digo Pues yo tengo planeado Algo Pero pues Tu también tienes Voz y voto aquí Porque pues esto no se trata De una sola persona Hay que ganar los dos Y dice No lo que tú quieras Digo Pues mira Yo te propongo Esto, esto y esto Entonces coge Dice No pues no sé Hay que pensarlo bien Hay que platicarlo bien Serio Y normalito El pedo Para que a la hora De grabar No tengamos Discusiones pendejas Errores Cosas así Pero de que ya Se está haciendo Este pedo Se está haciendo Tengo tres series Con amigos Ok Tengo lo de Susume server Que vamos a renovarlo Y un chingo De series más Que híjole Ya ni siquiera De minecraft De hecho ya minecraft Lo quiero hacer a un lado Pero minecraft Es minecraft Está bien divertido Está bien chévere Y bueno De otros juegos Ni se diga Tengo muchísimos Pero muchísimos Muchísimas series ¿No? Ay estos morritos Cómo me cayeron mal La neta Ay los tengo en escape Pero pues Qué chingados los borro Ay que se queden Ay si quieren Que me hablen Cuando se interesen A la chingada Esta la de la youtuber Me dice La vieja Este ¿Sabes qué? Que ahorita no quiero hacer series De minecraft Con nadie Más que con mis amigos Porque Yo soy menor de edad Y no puedo hablar Con extraños Ay no manches En serio wey No te voy a pedir Tu dirección No te voy a pedir Tu foto wey No mames wey Que tú Tú piensas Que todos somos hackers Wey Que sabemos dónde vives Qué pedo con tu vida ¿No? Le digo en serio wey Yo nada más Quiero hacer Por parejo A los youtubers ¿No? ¿A qué me refiero con eso? A que no nada más Hacer series con hombres También con mujeres Se puede Y yo no estoy en contra De las mujeres De hecho hasta pienso Que han de jugar Mucho mejor minecraft Que los hombres O cualquier otra cosa Somos por iguales Los gamers Somos iguales Por igual No hay diferencia No hay diferencia Entre nosotros Es lo chido Sin embargo Los niños Rata Ay Dios Me cae Que Ya no sé Ni qué pensar De ellos Estos últimos Que me tocaron La verdad Que mamadas Hacen Y luego aparte Fíjense El primero El primero Al que contacté Todavía agarra Y me dice ¿Sabes qué? Que mejor La serie Yo la hago solo Ya no quiero Hacerla con ustedes Y yo así ¿Eh? O sea ¿Te di la idea? ¿Me la robaste ya? Y me dice No es que Ya hasta grabé Dos episodios Ah me dice Dos capítulos Yo así de Al fin y al cabo Fue idea mía Así que si yo la hago No sería robar ¿No? No sería Recopiarlo a otros canales Y todavía Aparte El culero De mierda Quería que le regalara Mi server No mames Qué pedo Con su vida O sea Yo estoy pagando Por el server Y todavía quiere Que se lo ponga En su jeta Y le diga Toma güey Te lo doy Para que hagas tu serie Para que tengas Tus suscriptores Cómete esta pendejo No mames Pinches estúpidos Esta pinche gente No sé si así nació O se hace la idiota Qué pedo Y le digo ¿Sabes qué? Que la neta Si ya lo había pensado Y también ya estoy Checando con otro amigo Y nosotros vamos A hacer la serie De hecho ya te iba a decir Que ya la chingada Y como que le dolió Al güey Y le digo ¿Qué le digo a mi amigo? El que había invitado De otro país ¿No? Y le digo Pues dile que ya valió madre Y ya Digo ya le iba a decir Ya pero Y ya le iba a decir Más culera Porque ese güey Si se portó mierda ¿Eh? O sea Todavía que iba a poner yo todo Se portó mierda Y al primero Y al primero al que contacté De los chavos estos Como les digo No les voy a decir nombres Eh Pues lo Una de las cuestiones Es que digo ¿Saben qué? Yo voy a poner el server Yo estoy organizando esto Para empezar ¿No? Nos estamos organizando Entre todos Ustedes no Ni siquiera están hablando En el chat O sea Tengo que yo organizarlo Todo Tengo que organizarlos A ustedes ¿Por qué? Está bien que yo sea mayor Que ustedes Pero no significa Que yo tenga que organizar Todo Esto es una Va a ser una partida De tres jugadores Hay que organizarlos Entre todos ¿No? Eh Y no querían hacer nada Los chavos Entonces le digo A ver Oigan ¿Y quién va a hacer las miniaturas? Digo ¿Por qué puedo hacerlas yo? Y van a salir bien piteras Y se acabó ¿No? Pero ahí van a estar Y agarra Y el que El que menos habla El primero contacté Yo las hago Le digo Órale va Pero le digo ¿Sabes que no te vayas a meter A nova skin? Porque todo el mundo Conoce nova skin De hecho de ahí Yo hago mis miniaturas Porque pues no tengo tiempo Para hacer unas No tengo quien me las haga ¿No? Y dice Órale si yo las hago Va Ahí estás ¿No? Y dice Pásenme sus skins Yo le pasé el mío No sé si su amigo Le pasó el suyo No vi que se lo haya pasado Y bueno Eso Eso fue lo que Ha pasado ¿No? Y agarra el otro No quiso hacer nada Ese güey nada más feliz De jugar Y a la chingada Segura Lo primerito que pensé Así Lo primerito que pensé Cuando dije Son unos morros Lo que va a pasar Es que me van a trolear Entre los dos Me van a hacer sentir mal Me van a humillar Entre los dos Enfrente de todos Porque son amiguitos Para empezar Van a empezar de putos Van a empezar de mamoncitos Van a empezar Esta es mi casa Y te vas a la chingada Yo no quiero que te metas O te mato ¿No? Van a empezar con sus mamadas Porque ya conozco Ese tipo de gente Que son así de mierdas ¿No? Para empezar Dije No Esto no va a funcionar De por sí Uno nota La personalidad De las personas En cuanto está Hablando con ellas Por chat O por el escape Se nota bastante ¿No? La madurez Que tienen Para resolver Los problemas O la madurez Que tienen Como para Hacer algo Algo serio ¿No? Esto para mí Iba a ser muy serio Porque iba a ser La primera vez Que iba a grabarlo Que si íbamos a echar Coto Íbamos a echar Un chingo de coto Vamos a hacer pendejadas Vamos a aventarnos El yolo Y todo el pedo Pero Para empezar Para organizarnos Si debe de haber Por lo menos Un poco de Entendimiento Y hacer las cosas bien ¿No? Y pues bueno Empezaron que Yo voy a hacer las miniaturas Y cuando volví a hablar Con él Bueno porque Antes de irme Le dije Bueno a ver si Para el viernes Tienes chance De De terminar Las miniaturas Y me las enseña A saber que tal Llego Entro Y le digo Ya tendrás las miniaturas Y no no y pedo Dice es que no me diste nada Para renderizar Yo no mames Es en serio wey Todavía quieres que te dé De comer en la boquita Que te limpie la cola Cabrón Que te dé unas palmaditas Para que te sientas bien O sea Todo Quieres que lo haga yo wey No pinche gente mierda Cabrón La neta Y este youtuber El nuevo El que se está portando chido Tiene Un año menos Tiene 15 años Creo O 16 también No sé Creo que si tiene 15 Y se está portando bien chido La neta Es bien buena onda El chavo Este wey Si entiende Para que veas No ya le comenté Todo esto No que ha pasado Dice no A mi también me tratan Igual Lo he intentado Con varios Y todos me mandan A la goma Y me tratan Bien culido Le digo Pues es que son pendejos Ellos quieren ser Pinche Vegeta O Willy Rex Wey No tienen No tienen la capacidad De pensar Que van a ser Willy Rex Dentro de 20 años Wey Ellos saben que van a ser Willy Rex El día de mañana Y se acabó O sea Van a ser el próximo mes Willy Rex Y se acabó No entienden Muchas cosas Todavía Y lo comprendo Porque son chavos Yo también fui chavo Y fui honesto Pero no tan idiota Y este cuate Pues está portando Muy chido La verdad es que Si quiero hacer Una serie con él Vamos a ver Que tal resulta Pero bueno Hasta aquí Las noticias De Yogurtron TV Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar su like No sean gachos Déjenme su like Porque si no Todos me ofenden Y me hacen sentir mal Y No mames Nada más vean el video Y ya ¿Cuál es el pedo? Yo no les exijo nada más Cámara banda Ahí nos vemos Espero que les haya gustado El video Ok basta Bye bye